4.27, en breve se reanudará la sesión de interpelación a la ministra de producción, Gladys Triveño, quien debe responder un pliego de 90 preguntas respecto al decreto que regula la pesca de anchoveta. Al parecer la larga jornada obligó a la titular, y la vemos en imágenes, a ponerse en cunclillas en varias ocasiones para estirar un poco las piernas. Ha estado varias horas en el pleno del Congreso. La ministra de la producción debe aclarar los escocionamientos al estudio técnico que se hizo para fijar los límites en las zonas de pesca. Sostuvo que son 557 y no 1.500 las embarcaciones que solicitaron permiso para pescar anchoveta dentro del espacio asignado. La pregunta no se refiere específicamente a qué tipo de embarcaciones sobre las cuales se están haciendo las preguntas. Hemos traído maquetas esquemáticas de las embarcaciones, y si la pregunta se refiere a cuántas embarcaciones anchoveteras de mayor escala pescaban fuera de las 5 millas, la cifra es 1.173, siendo 634 de acero, como estas, hasta 600 metros cúbicos de capacidad, y 539 embarcaciones de madera hasta 110 metros cúbicos de capacidad. Estas son las embarcaciones industriales de mayor escala que pescaban fuera de las millas 5. 1.173 embarcaciones. 1.173 embarcaciones.